...y todo también, que es un... bueno, vamos a conocer su nombre ya, Luis Miguel, y vamos a darle un gran aplauso. Gracias. Oye, Luis Miguel, es increíble, porque llevo años y medio, ¿no es así? Dos años y medio, sí. Dos años y medio, pero tu carrera es una carrera, vamos, tipo cohete, meteórica. Como la mía. Es increíble. Más o menos como la de Leo. Leo. Más o menos. Pero yo soy CJ, ¿no? Él es CJ, CJ. Leo, CJ. Él es CJ. Perdóname, perdóname, CJ. Perdóname. Y no fue mi intención. Oye, Luis Miguel, a ver, cuéntame, porque resulta que tienes discos de oro, discos de platino, tres LPs en el mercado, estás grabando otro. En Brasil te dieron un disco de oro por ser el primer cantante, además, de lengua hispana que se lo daban, ¿no? No es así en Brasil. Has hecho una película. Y a ver, cuéntame qué planes tienes, porque ya esto es increíble. Eh, bueno, ahora estoy acá en España grabando cuatro LPs. ¿Cuatro? Ah, casi. Se hizo casi, se hizo rápido. También tengo que, dos de los LPs son en otra lengua, uno es en italiano. Ah, sí. Y otro es en portugués. O sea, que estás gustando mucho en Italia y en Portugal. Eh, en Brasil. En Brasil. En Brasil. Ahora vamos a ir a Portugal también a su promoción. Ajá, estupendo. ¿Y la banda sonora es de otra película? Exacto. También, eh, el cuarto LP que estoy grabando acá en España es de la banda sonora de mi próxima película, mi segunda película. Chico. Que voy a filmar allá en México. Chico, qué suerte, qué suerte tiene. No más, no más. Que los mexicanos, además, aries, pues no veas, no veas. Oye, le digo yo una cosa. Este hombre que fue este joventito que tiene tanto premio, a mí por qué no me cambian el posible que llevo brudas de cuatro meses. Digo yo. Oye, eh, Luis Miguel, te invitamos a participar. Muchísimas gracias. Ya sé que tú eres una persona simpaticísima y que hablas mucho y todo eso. No, no, no. Gracias. CJ, ¿cuándo vas a comenzar una película tú? A tu pena cuando quieras. ¿Sí? No se me haga, joven. De acuerdo. Bueno, pues venga, vamos a empezar todos con el primer juego de la tarde. Descubrir 10 ovnis, ¿de acuerdo? Dos puntos. Así es. Estoy con los dos equipos, ¿eh? Luis Miguel. No, sino que te sientes. Que no te sientes. Es que me canta el manito. No me puedes dejar así. ¿Ya? Oye, estoy descubriendo que CJ es hablar en el programa de en todo. Ah, este, tiene un estilo así un poco mexicanón. ¿Sí? Mexicano. ¿Mexicano? No, CJ. Más o menos, compadre. Ah, va a haber aquí un debate. De acuerdo, pues entonces, Luis Miguel, ¿nos cantas una canción? Claro que sí. Pues adelante. Un aplauso, Luis Miguel. Gracias. 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 Muchas gracias. Qué bonita canción. Sí, señor. Monstruo. Fíjate lo que se dice. De acuerdo.